Hola, ¿qué tal? Yo soy Wilson Marín, director asociado de diseño e innovación en TANE. Claro, es el mismo diseño que hemos estado elaborando desde que TANE empezó a hacer este trofeo. Ha tenido algunos pequeños cambios a lo largo de los años, pero en esencia es el mismo diseño original. Y la pieza se trata de hablar del origen de dónde se elabora el trofeo, de dónde se corre la carrera y de dónde se entrega este premio que es México. Entonces para ello nos inspiramos en el águila, el águila de la bandera mexicana, que si te fijas presentó de la forma del trofeo que está compuesto de dos conos. Tienes un cono en la base que está hecho de piedra y un cono superior que tiene esta referencia a una copa, como si fuera una copa de cualquier otro premio. Esta está elaborada en plata y alrededor tiene estas tres líneas de cada lado que asemejan las plumas o las alas del ave, envolviendo de una manera muy escultórica la copa. Entonces esa manera como de envolver la pieza y abrazar la victoria, de abrazar el triunfo y de hacerlo con todo lo que el águila simboliza para los mexicanos, que es muchísimo orgullo, muchísima gallardía. Inclusive la esencia de la velocidad, es como cuando el águila abre las alas y empieza a volar, pues tienes esa sensación de velocidad que está muy bien plasmada en el aerodinamismo de las líneas que envuelven la copa. Y eso justamente es lo que termina pasando en las carreras, que se trata de sentir la velocidad y de sentir esa emoción y esa adrenalina. Y es lo que tratamos de ser asomada en el trofeo a través de esta esencia muy mexicana que al final de cuentas rige todo lo que hacemos en taño. Porque yo creo que no tiene un precio. Justamente se trata de que los valores monetarios, creo que pasan a segundo término, cuando se trata de que el valor de este resultado de trabajo orfebre sea un símbolo. Al final de cuentas es una pieza que tiene una representación de algo y que tiene valor en el hecho de que al final de cuentas si tuviera un precio yo voy y me entro a la tienda y lo compro. Y justamente no se compra con dinero, se compra con trabajo, se compra con esfuerzo y se compra con el triunfo. Por eso lo representa y lo materializa y ese es su verdadero valor, el valor del significado. Por supuesto, la base es de piedra, la piedra se llama venturina y la seleccionamos porque es de color verde y el color verde por parte reglamentaria de la elaboración de estos trofeos debe de formar parte dentro de la pieza. El resto de todos los componentes están hechos en plata. Es plata 925 y tiene ciertos detalles adicionales además de la plata. Digo, ahorita no lo podemos girar, pero en el recorte sube una pequeña banderita. Esa bandera, los colores están hechos con nanocerámica. Y en el caso del primer premio y el premio para el constructor, además de la plata, en la parte interior del trofeo tenemos un recubrimiento de vermel de oro amarillo de 23 kilates y ese sería el material adicional que existe solamente en estos dos. Los dos pequeñitos, esos están elaborados completamente en plata. Obviamente el deseo es que Checo se lo lleve, ¿no? Por supuesto, nos encantaría. Al final de cuentas, como te decía, Tane siempre se trata de México, siempre es un eje rector de todo lo que hacemos y hablamos y pues qué mejor que el premio se lo lleve quien también nos representa en este deporte. Gracias.